bueno viendo vídeos por youtube porque quería saber o intentar saber la antigüedad de qué marca podía ser esta multiusos de color marrón vi el reto de robito hans y me hizo gracia y me he dispuesto a hacerlo pues mirad las cinco multiusos que más he utilizado son esta marrón que no tengo ni idea de qué marca es esta multiusos debe tener más de 50 años y sólo pone aquí en la hoja pinox por esta banda y toledo por la parte de atrás no se aprecia pero es todo lo que pone me ha ido muy bien porque por lo que yo las utilizo lo que más necesito es la sierra y el cuchillo está realmente tiene una sierra bastante grande y un cuchillo una hoja bastante grandes y en su tiempo lo utilicé bastante y me fue bastante bien dispone de la hoja pequeña la hoja grande de una buena sierra bastante grande no sé cuánto debe hacer pero debe estar a 10 centímetros o más es una buena sierra después un abrelatas tipo benguer el destornillador un punto bastante grande y un abrigor un punto bastante grande después otro que utilicé bastante bastante también tiene sus años debe tener 30 años o más es esta Aitor pero esta me fallaba porque no tiene la sierra en lugar de la sierra tiene unas tijeras y a mí las tijeras pues no me son de mucha utilidad tiene una hoja pequeña unas tijeras el destornillador plana este de aquí bueno, el punzón el abrigo 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 y esto no sé si se ve la marca aquí en la hoja es un abrigo aquí el abrigo el abrigo el abrigo el abrigo un abrigo una sierra bastante buena corta bastante lo ha cortado bastante y sigue cortando muy bien un buen tamaño Después las tijeras, el destornillador en este plano, el punzón, el abre botellas, el destornillador pequeño, y esta por mal uso le rompí la punta, le rompí un poco la punta y después la tuve que redondear un poco, pero bueno, ha tenido mucho uso. Y realmente ha funcionado siempre muy bien, y sigue estando afilado y cortando y funcionando bien cuando esto también debe estar alrededor de 30 años o más. Después, bueno, esta es una que acompaña, va de compañera en una funda con otro cuchillo más grande, que es esta, esta de aquí, vive en esta funda de aquí, que es un poco para ayudar a la grande. Este es un cuchillo grande y para hacer según qué cosas nos sirve. Entonces lo acompaño con una multiherramienta de éstas y ese cuchillo vive dentro de éste. Este es uno de mis cuchillos que utilizo en solidas, me lo hice yo. Es una hoja de esas damasquinadas, con una asta de ciervo, y bueno, un cuchillo que me hice yo, que lo llevo habitualmente en el monte. Y para acompañar ese, que es un poco grande de ahí, pero según qué cosas nos sirve, pues, le acompaña ésta, que éste es lo mismo que las otras, pero sin tijeras. Este solo lleva la sierra, la hoja pequeña, el plano, el punzón, que éste punzón también tiene el agujero, que la otra, la otra Victorino no lo tenía. Sacacorchos. La hoja de ésta está bastante bien. Mismo tamaño que la otra, lo único que éste es un poco más delgada. No tenerla, la tijera, es un poco más delgada. A mí me va bien, porque el tema de las tijeras, pues no lo utilizo. Y después está ésta, que es lo mismo que la Victorinox, pero ésta es Wenger, pero con lo mismo. Una buena sierra, tamaño bien, corta muy bien también. La hoja pequeña, que parece una hoja, pero ésta no es una hoja, esto es una lima, pero bueno. Se podría afilar si quisieras una hoja, y tendrías una hoja. Entonces, el plano, el abrelatas este Wenger. El destornillador, la punta. Como podéis ver, ésta es una Wenger. También buena hoja, corta muy bien. Son muy parecidas al Victorinox. Muy buen resultado también ésta. Y ésta también tiene, no es tan vieja como las otras. Pero también, muy bien. Estas dos son más nuevas. Pero bueno, éstas son mis cinco Victorinox más usadas. Y después están, que no sé si se podrían considerar multiherramientas o no. Están estas dos. Ésta es una Wenger también, como podéis ver. Que ésta tiene un cuchillo solo pequeño. Y la hoja grande. Y ésta la utilizo en verano. Cuando llevo pantalón corto y ésto, como es muy finita. Ésta es muy, muy fina. La utilizo en modo colgante. Cuando llevo pantalón corto o cosas de éstas de aquí, la utilizo como si fuera un colgante. Y va muy bien. Y después está lo mismo, que ésta es la que siempre me acompaña. Que es una Victorinox, pero en lugar de tener dos hojas, tiene el abrelatas con destornillador éste. Y la hoja. Y éste de aquí, pues vive en mi cartera, en el monedero. Porque ésta no tiene para poder poner cuerda, ni gancho, ni nada. Que ésta sí lo tiene. Y también es muy, muy fina. Las dos son muy finitas. Bueno, pues éstas son mis cinco navajas multiusos más usadas. Gracias. Gracias. Gracias.